ah por qué se acabó la práctica empieza el combate de verdad bueno battle royale gas acercándose a tu posición te recomiendo moverte contrato de carroñero marcador recibido busco aquí me lo llevo te lo llevo burro soldado enemigo acercándose ya jajajaja para relajar más jajajajajaja esta policia eh vaya sí, vaya en el México no se vea es una espacillera ah enemigo marcado voy a agarrar contacto agarrar contacto Vete, burro, vete, burro Esto es el Gulag Sobrevive y podrás redesplegarte La pelea ha comenzado Provocar a tu enemigo es una forma efectiva de entrar en su cabeza Igual que una broca bien lanzada La pelea comienza ahora Prepárate para pelear, tú sigues Gana aquí y volverás al combate Pierde y tu lucha habrá terminado Es hora soldado, destrozalos No destrozaste, bien hecho Atento al redespliegue Tu compañero se está redesplegando Espera Buena, burro, buena Soldado enemigo acercándose Objetivo actualizado A la siguiente ubicación Objetivo principal cumplido Todas las cajas de suministro Voy para allá Ahí están adentro, burrito Aguas, ahí tienes uno Burrito, ahí tienes uno Reubicándome Hey, mira, me rompió en vergüenza el chalet Wey, primo, me mejor voy a lutear Todavía no te mueres Burro, burro, reíme, burro No, burro, reíme, burro No, burro, te detienes Burro, reíme rápido para que vaya No, ya fuiste Ah, no, bien, burro, bien Corre, corre, se exagera Ah, se cambia, se cambia, burro Encontré una estación médica Uy, amigo, arriba Hey, que no mames Nos activó el puto paracaídas Venga, burro, ve, primo, ve, primo, ve, primo, rápido Si alcanza, si alcanza, si alcanza, si alcanza Eh, ya me quedo en cuatro, burrito Dios mío, ayuda, me siento raro Aguántate Estamos en la zona Prepárense para recibir al enemigo Hey, me reviven y vamos de ahí, eh Vamos de ahí, we Eso es, estoy recuperado Por aquí Reconocimiento en línea Aquí Falcon 3, recibido UAV iniciando apoyo aéreo Aquí hay un vato Aquí enfrenta a los otros Reubicándome ¿De qué? ¿De qué necesitas? Fusil UAV sin combustible Regresamos para reabastecernos Aquí hay de medio calibre Vale, la que hice, yo era de aquí ¡Vamos! ¡Ruchan tu cohete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos corriendo, we, vamos! ¡Vamos! Vamos con Fer, ve esto que retoma de aquí ¡Vamos! 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 No tienen... ¡Nicil es de rocker! ¿Alguien lo necesita? No tengo plástico ¡Vamos! ¡A la verga! ¡Vamos! 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 Llave enemigo arriba, a la siguiente área. Asegure el perímetro. Me voy a subir al edificio para ir al contrato. Movimiento. Bueno, me voy tan rápido, no tengo chale. En movimiento. ¿Estamos por la banderita o que vamos? Sí, güey, sí, güey. Tenemos que ir al ámbito. Rito está quedando muy atrás. ¿De dónde, burro? ¿De dónde, burro? ¿De dónde? Yo me encargo, no te muevas. Termino encontrando, termino encontrando. Objetivo principal cumplido. Información de reconocimiento asegurada. Gray, mira, santa y chale. Digo. Ey, acá está más. Enemigo más claro! Bien, burro, bien, burro, bien. Margarida, aguanta porque sería enemigo, güey. Burro, burro, adentro, adentro. Acá arriba. ¡Aguántate! ¡Estás bien! Verde, por acá hay despertador. Perdimos esa última, volveremos más fuertes la próxima vez. ¡Qué culera! Sí, güey. Güey, es que miren, ahorita nosotros hicimos algo y nos funcionó. Cuando vayamos por la lupa, nada más que uno vaya, güey. Uno vaya por el contrato y los demás se quedan en el aire y los demás rápidos van por la casa, güey. Ya si nos matan, no hay pedo. O sea, si me matan a mí, que yo fui por la lupa, no hay pedo. Pero pues ya al mínimo tenemos el contrato. Porque ahí nos mataron a todos, güey. ¿Quién, Maurito? No, si te digo que ya está mejorando, verga. Güey, ¿quién era el imbécil que andaba diciendo que el primero a morir era puto? Él no es verdad. ¿Este, verga, él? No, güey. No, no era él. No me acuerdo. No era él, era otro vato, güey. Ah, era simple, creo. No era simple. Estaban jugando con Beto, creo, que decía el primero que se muere es puto y ni bien terminó de decir la frase y lo derribaron. Sí, creo que sí era él. Sí, creo que sí era él. ¡Pinches verga, güey! Nos persiguieron, digo, de puta, güey. Simón. ¿Lo remataste? Revisa tus dispositivos y armas. No, 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 no. Nos iremos pronto. Estaba, ¿verdad? Sí, güey. No, 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 no. ¡Veate, curro! Soldado enemigo acercándose. Soldado enemigo acercándose. Me encargaré de conducir. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Marcando recibido. Battle Royale. El gas se acerca muy rápido. Marcando. No importa. No importa. Sí, yo lo quiero. Yo caigo, yo caigo. No importa. Tienes permiso para atacar a todos los objetivos. A ver que me encuentro. Enemigo entrando en el área, caja de suministros identificada, marcando su ubicación Objetivo actualizado, a la siguiente ubicación Marcando objetivo del contrato ¡Suscríbete! Siguiente objetivo localizado Enemigo marcado Lanzando granada Enemigo marcado Bien pinche burro No hay tiempo para sancrar Vamos Bueno yo vi eso Tengo algo de blindaje corporal aquí Voy a dar por último acá Objetivo principal cumplido Todas las cajas de suministros encontradas Estación de suministros identificada Atento Hay un equipo enemigo cazándote No pues vamos a la verga Ahí viene el caso Aquí hay una mochila Objetivo de la recompensa marcado Mátalo Aquí tengo un pendejo Aquí arriba de mi Ya saquearon esta zona Podría ser una emboscada Cambio de posición El movimiento El enemigo ya pasó por aquí Vendedor aquí Adquiere a los suministros A la verga Acá están Voy para allá Voy para allá Estás en tu cama por favor ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Burro dónde estás? A ver Sube ahí Sube ahí Vamos a subir aquí Por dentro Aquí Aquí se ve un lluvio Evadista a los rastreadores enemigos Buen trabajo Entrega de armamento Se dirige hacia allá Contrato incumplido No queda tiempo No queda Alguien lo necesita La meta es eliminar El objetivo de la recompensa Bueno Vamos por esto de verga Por aquí Espérate Voy a darme el arma Cuánto Cuánto Vamos fuera Hay que comprar ¿Burro? ¿Compró a ver burro? Sí Estación de suministros Entrega de armamento Se dirige hacia allá Verga Vamos por fantasma Pidieron Pidieron No, no pidieron No pidieron No pidieron Lle a nosotros Casa acercándose Reubicando zona segura Por aquí Tengo pantalones Ah, pues ¿Para qué viene? Va Listo Voy en camino UAB enemigo arriba Yo voy a asar en el pecho En movimiento UAB aliado arriba Iniciando búsqueda Me voy Subió Voy a subir aquí al lado Estás perdiendo terreno Estás perdiendo terreno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto ya se bajó o no? Está abajo Estamos en la zona segura Reubicándome Contrato incumplido No queda tiempo Reubicándome Enemigo marcado Eliminado Eliminado A la verga Con C4 Guapa Chabaco Pendea Obby Alguien lo necesita No mames Me dieron Me disparan ¿Están disparando wey? Sí ¿De dónde wey? Ahí está Ahí está Movimiento ¡Mierde! ¡Lo estés de encima! Sí, pero basta Me parece que no hay nada Esto va a ser nada mal Ahí están wey Wey A la verga Muerta Me baja el barrio Wey Wey Y me disparan ¿Qué es lo que? 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 Porro, revivilo Porro No hay tiempo para sancrar ¡Vamos! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No, no, no Revivilo, revivilo ¡Me están disparando! ¿A dónde viene burro? Marca Baje uno, baja uno Ya baja uno ¿Qué tal de día no te mueres? No sé, sensor, wey No sé, sensor ¡Me dispara! No, ey, ey, ey ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Retrocena, wey! ¡Ya nada lanzada! Por atrás, me disparan por un lado, wey Me disparan por un lado, wey ¡No te saca, wey! ¡No hay un objetivo! Le hice daño, le hice daño, le hice daño Le hice daño ¡Está disparado, está quebrado, está quebrado! ¡Tiene bomba, tiene bomba! ¡Tiene bomba, tiene bomba! ¡Lanzando una aturdidora! ¡Lanzando una aturdidora! ¡Estarme en multaborro! ¡A madre, me disparó! ¡Tiene bomba, batido, 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 batido! ¡Me voy! ¡Batido eso, batido! ¡Lindaje aquí! Si Se ve como en la mierda Se ve como en la mierda Estas armados vean Estas aquí Estaban 3 Ya eran 3 Ya se pusieron el bata ya Seguían bomberos Amos bomberos En movimiento ¿Alguien lo necesita? Objetivo de la recompensa identificado ¿Tienes permiso para atacar? Por aquí Deja que venga con la zona Casa acercándose Reubicando zona segura Pero aguanta Mira, pendeja en la zona Esto va a tener que venir No sé, no hay ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? En movimiento En movimiento No se me ha quedado 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 ¿Qué está haciendo? El gas está aproximando Por aquí El gato viene cruzando por en medio No importa Si no están en la Hay que moverse ahora Por aquí Está campeándola Está campeándola Tengo movimiento Tengo movimiento Arredo Contacto Contacto El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho Objetivo Cambio de posición Juego enemigo Todavía no te mueres Me voy Área objetivo marcada Vía libre Aquí vienen tres recibido Ataque en camino No hubo impactos en ese ataque Aquí había uno ¡Dos datos! ¡Me tiraron! ¡Arriba! ¿Pero se agarraba? Sí, güey ¡Ahí vemos! Gas acercándose Reubicando zona segura Se lo dio el vato ¿Dónde está ahí arriba? ¿Está muy abajo en la zona o qué pedo? Más o menos No hay que confiarlo tanto En movimiento ¡Sí, güey! ¡No mames! ¿Qué es eso? ¿Está en la mano? ¡Me están disparando! ¡De pie! ¡Hay que irnos! ¡No hay que irnos! ¡No hay que irnos! Ya quité unas placas al verga En la próxima que le quitemos placas Nos vamos No hay de qué preocuparse Yo le sigo, yo le sigo Espárense para... ¡Vaya vámonos! ¡Pero de 30 segundos! ¡Muestra a la espalda! ¡Vaya vámonos! 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 Me voy a hacer un poco de la noche Me voy Reubicándome En movimiento Yo tengo... Ah, si es cierto es un tracheo de leche Reconocimiento en línea Aquí Falcon 3-0 Recibido UAB iniciando apoyo aéreo Reubicándome A ver, aquí va a estar el perro UAB sin combustible Regresamos para arriba Aquí hay uno Aquí hay uno Entrega de armamento Se dirige hacia... UAB enemigo arriba Entrega de armamento Entrega de armamento Se dirige hacia... UAB enemigo arriba No mames Güey, mira cuánto aguantó de una que ha ido Se va a matar Se viene a matar el bato Estén adentro, burré Estén adentro, burré Va a recibir a uno No mames, wey ¿Cómo no se va a morir, wey? ¿Cómo es esto, wey? Lo derribé nada malo, wey ¿A poco ya no tenemos paraguas, wey? Yo derribé, derribé Se acababa de cerrar, wey Pero me mató otro, wey ¿Qué? Gracias. Gracias. Entra en calor mientras puedas, nos desplegaremos pronto. Gracias. Fin del entrenamiento. Veamos lo que aprendieron. Vamos. 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 Me va al desperdicio. Me va al desperdicio, me va al desperdicio. Caja de suministros marcada, asegura el paquete, caza al enemigo. Caja de suministros marcados, asegura el paquete. 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 Esto se me ocurrió ahorita. Caja de suministros marcados, asegura el paquete. Caja de suministros marcados, asegura el paquete. Caja de suministros marcados, asegura el paquete. Vale, vale. Voy a agarrar esta parte. Hay un helicóptero aquí. B, subete el helicóptero y de ahí... Súbete. B, subete el helicóptero y de ahí... ¡Van a comprar yo y ve! ¡Andale! ¡Jajaja! 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 ¡Ahí! ¡Sí, güey! ¡Ve, ve por el contrato! ¡Súbete al edificio otra vez! ¡Y le caes directo al helicóptero! Designación de más buscado aceptada ¡Ahora eres uno! ¡Me matan, güey! ¿Dónde voy a ganar? ¿Pero qué? ¿Quieres caer en el coche? ¡Eh! ¿Por qué ya te hizo? ¡Vamos! 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 Estoy disfrutando, tranquilo No, tú si te la acabas rápido, tómalas Y ahí está Ese verga no hace caso, no hace caso A que verga va para arriba A que verga va para arriba, memo Vete para abajo, con el cable No, güey, te pueden llegar por los dos lados, cabrón ¿Qué quieres? La persona más necha del mundo De veras, güey Mira, yo estaba vivo, verga Tú no, tú no estás lo que quieras, verga La madre, de veras No, güey, pues es que nunca Te pueden llegar por todos lados a la verga Con el helicóptero que tienes es escapar En ese te llegaron Ah, su beca, qué rica sabe esta puta madre Vete Puto rapero, vestido de etiqueta El puto ma viene de Puebla Azteca Tú me traes un cheque Yo te traigo el cheque, 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 cheque Muere cabrón Esperando despliegue Aprovecha el tiempo para entrar en calor ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oy! ¡A ver! ¡A ver! Fin del entrenamiento, veamos lo que aprendieron Nada, nada, esta canción no dice nada, nada, esta canción no dice nada Battle Royale, atención, gas acercándose, vea la zona segura Nada, esta canción no dice nada Hostiles entrando al aire A trabajar Mamá, güey, echando el putazo, me caga, que no lo agarre, güey Ve esa pinche mamada, vea Ahora estás en el gulag, pelea para poder redesplegarte Ahora a pelear Prepárate soldado, tú sigues Va por el medio Si ganas esta pelea volverás al combate, pero si pierdes estarás acabado Es hora soldado, destrozalos Volverás al combate Te lo ganaste Caja de suministros localizada Avanza y asegúrala ¡Gracias! Objetivo más buscado neutralizado. Bien hecho. ¡No estoy! ¿Estás arriba o sea? No. ¡No estoy bien! ¡Caso acercándose! Me la levanté yo solito, güey. ¡Aquí! 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 ¡Lanzando con el top! Sí, güey. Voy a dar vuelta, aguanta, güey. Voy a ver que se estará allí, por ejemplo. ¡Cayó! ¡Vamos! Estamos en la zona segura. ¡Prepárense para el ataque! Sí, güey. Vamos, güey. ¿Dónde está la...? ¡Bierre! Hay gente en el techo, güey. Sí, güey. O sea, magia, no. Vamos por la caja, güey. Vamos por la caja, güey. Sí, güey. No, espera. Te vamos a revivir a burritos. Si tienes un barcado de dinero, no vamos a revivirlos, ¿no? Sí, güey. No, 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 no. ¿Pero? Voy a revivir, güey. No, ya tengo la caja. Hay gente aquí arriba. No, niña, chinga. Ya tengo la caja, chumoto. ¿Dónde la tiro? Entrega de armamento, se dirige hacia allá ¡Mismo bando! ¡Mismo bando! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No te digo! ¡Mierda, no dispares! ¡Dictas sea! ¡A dónde verga llegar el mismo verga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vete, vete, vete! ¡Lanzada! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Verga madre No vayas güey No vayas güey Avanzando Ahí viene un rey Ahí está, ahí está Son dos Mejor no Ah, agarrado mis armas, Dios de perra, güey Hijos de puta, güey Hijos de perra, güey Un contratillo, pues No hay ningún contrato chido, güey Alguien lo necesita Contrato Alguno de ustedes necesita Cancelen eso Contrato de carrera de abastecimiento Marcador recibido No hay ningún Puta madre, güey No hay ningún carro por aquí, güey Eh, gente No hay ningún No hay ningún ¡Lanzando granada de uno! ¡Las perra! 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 ¿Lo mataron, creo? Le quería robar su carro, güey La viroleja andante, Tiden, puy ¿Ya estás mareado o qué pedo? ¡Yo soy mareado! No, es la primera misilada que me he hecho ¿Te faltó decir eso? Ayúdame, siento rara para que te dejan aguantar ¿Cómo? No, mamá No tienes ni idea ahorita Exacto Quédate con la duda Quédate con la duda adentro 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 Entre en calor mientras puedas Nos desplegaremos pronto Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Avanzando Voy para allá Y no Resplegaremos pronto En la historia Quédate con la duda adentro En la historia Vale Soledad En la historia En la historia ¿Uh? en Washington estoy en eso Battle Royale evita el gas, vea la zona segura guau como podes buena un repo y manejar muy mal nos mandaron una imagen y vsụ sovi no Yo no sabía tan mal, ¿no? Ni yo, creo que... Niño, rosa, que es este. Siempre va a banda, ¿eh? Ah, nada, le pegó un pendejo. ¿También hay que llegar con...? Ah, malo, pierde. ¡Casa al enemigo! Son dos equipos. Lo va a agarrar. Un compañero fue enviado al GULAG. Peleará por una oportunidad para desplegarse. ¡Venga, disparando! ¡Por aquí! ¡Venga, disparando! ¡Por aquí! ¡Marqué un objetivo! ¡Marqué un objetivo! ¡Por aquí! ¡Marqué un objetivo! ¡A vergasos, vergasos! ¡Bueno, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahora estás en el GULAG. Pelea para poder desplegar... La pelea comienza. Provocar a tu enemigo es una forma de intentar entrar en su cabeza. Eso fue nada más que me mataron. ¡Hora de pelear! ¡Prepárate para la pelea! ¡Tú sigues! ¡Si ganas esta pelea, volverás al combate! ¡Pero si pierdes, estarás acabado! ¡Tu compañero perdió la pelea! ¡Ahora volverá a la base! ¡Tu equipo murió en combate! ¡Ahora depende de ti! ¡Estuvo lento de salir aquí! ¡Volverás al combate! ¡Te lo ganaste! ¡Que vale verga! ¡Que vale verga! ¡Que vale verga! ¿Alguien lo necesita? ¡Marquéme, ¿me viste? ¡Marquéme, ¿cómo? No, voy a... Voy a... ¿Está en el barrio? Sí. ¡Ah! ¡Está en el barrio! ¡Está en el barrio! ¡Pero cuando vives tú, güey! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Eh! No, pero para que vives... Para que vives... Para que vives... Para que vives... Vives mamadas... Caja de suministros marcada... Asegura el paquete... Siguiente objetivo localizado... Siguiente objetivo localizado... ¡Vives a terminar! ¡Viver a sus órganos! ¡Viver a sus órganos! ¡Pero que no siga! ¡Viver a su órganos! ¡Y aloh! ¡Ah! ¡Massionazo! ¡Viver a sus órganos! ¡Viva la madera, güey! Atento, hay un equipo enemigo cazándote Arriba, arriba, aguante Siguiente objetivo localizado Están cortos Una estación médica Objetivo principal cumplido Todas las cajas de suministros encontradas Es que si te quedas aquí quieto, igual por los dos lados Ven con él, ven con él Encontré una estación médica Colocando un claymore Encontré una estación médica Encontré una estación médica Encontré una estación médica вот Entra la conleta Entra la conleta Vale, la moto, bro Yo conduzco, cuidado Evadiste a los rastreadores enemigos Buen trabajo Entrega de armamento Se dirige hacia allá Y en ese mismo modo Fueron localizada Juego Cuanto aguantó tal bastard wey wey besa mi madre wey estoy dando ya primero wey todos en la puta cabeza wey por aquí hay señales de búsqueda quiten los de búsqueda ¡Hijos de puta! Ni me dio en la cabeza, güey. Güey, ni tenía chaleco el vato, güey. ¿Qué es eso? Sí, güey. Sí, güey. Usaste el inicio mortal? Caso acercándose. Alguien lo necesita. Agárralo, agárralo. ¡Helicóptero enemigo! El tiempo corre, al objetivo. Me encargaré de conseguir. ¡Aquí está! por sacando objetivos de contrato Contrato resuelto, buen trabajo hoy afuera Ve burro ahí en la tienda, está... Comemos, comemos En movimiento Comparte tu autorres burro Acá está, está gratis burro, está gratis Déjame tu dinero Abro una vez Abro una vez UAB enemigo arriba UAB aliado arriba, iniciando búsqueda Tu marcador, recibido En movimiento En movimiento Encontré un vehículo Cambio de posición Yo conduciré Si, adelante Abancho Te bajan, te bajan, te bajan 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 Dos Te bajan ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El resto me caí! ¡Adiós! ¡Adiós! Se van a encerrar como perra ¡Adiós! 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 ¡Suta madre! ¡Adiós! ¡Adiós! Alguien lo necesita Ahí viene carga, viene carga, viene carga Estoy bien de ahí güey, estoy bien Colocando carga Vienen a la carga Ya tengo, ya tengo Sabes que veíamos por ese multi Arriba de gente Marque un objetivo Veo movimiento A la verga, si ya vi No Nos faltan 100 pesos Voy por el multi rápido, levanta Mira que viene acá Gas acercándose, reubicando zona segura Objetivo de la recompensa marcado Mátalo Enemigo marcado Sube, sube, sube Ataca de racimo enemigo Cúbrete Ataca de racimo enemigo Cúbrete No agarra No agarra No agarra No agarra Tu marido Estás perdiendo Tu marido Estás perdiendo ¡Objetivo! ¡Aquí! ¡Me voy! Cambio de posición ¡Vamos! ¡Están matándole! ¡Vámonos! ¡Aquí hay de medio calibre! ¡Correcto! Por aquí hay... ¡Qué rico! ¡Me moscaden morir! ¿Lo ha visto este? ¡No! ¡UAB enemigo arriba! ¡Tú lag! ¿Puedo ser golado? ¡Eh! ¡Visto! ¡Blindaje! ¡UAB enemigo arriba! ¡Ahí se fue nuestro video por ahí! ¡UAB enemigo arriba! ¡Arriba! ¡Ese pendejo! ¿Cómo se nos pudo ir? ¡Veo! ¡Veo! ¡Casa aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde? 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 ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde abajo? ¿Dónde abajo? ¡Abajo de ustedes, abuelo! ¿Dónde una entrega de armamento en camino? ¿Cuánto metro? ¿Dónde estoy poniendo? ¡Se acabó el tiempo! ¡Objetivo no completado! ¡Veo movimiento! Aquí hay alguien. Aquí abajo de nosotros. ¡No creo que está aquí el otro 5-5 metros de aquí! 5... ¡Vente, bro! ¡Baja conmigo! ¡Baja conmigo, bro! ¡Apoco! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Una! ¡Está cañado! ¡Reubicándome! ¡El gas está aproximando! ¡Posición! ¡Baja! ¡Estamos en encima! ¡UAB enemigo arriba! ¡Tenemos mucho por recorrer! ¡Titemos! ¡Covid a la verga! ¡No, casi casi no! ¡Es COVID! ¡Estación de suministros identificada! ¡El culero! ¡Me dejan tres boxes! ¡Baja! ¡Aquí tenemos gente ese moco! ¡Listo! ¡Oye, en cambio! ¡Baja conmigo! ¡A la verga! ¡Vienen tres vergas del estadio! ¡Ven tres vergas del estadio! ¡Está abajo atrás! ¡Baja! ¡Está venido de vergas, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Están cambiando los vatos, güey! ¡Bajos de perra, güey! ¡Me peleaste, nudo! ¡Ey, yo me perdió a esto! ¡Baja, entran a los pendejos también, ustedes! ¡No, mames! ¡Vienen del estadio, verga! ¡No, aquí les marque! ¡Porque hoy estaba la marca verde! ¡Y aparte les dije que vienen otros tres vergas del estadio! ¡La verga! ¡Para qué verga! ¡Están van a morir, güey! ¡Porque ustedes lo habían pisado! ¡Fíjate, no quieren que me pisaran igual que ustedes! ¡Van a entrar, fácil! ¡La verga! ¡Queriendole echar la culpa a uno! ¡Si también viste que entraste conmigo, güey! ¡A ver, te voy a sacar su verga de grupo, güey! ¡Para qué verga de grupo, güey! ¡Nomás está explotándonos para jalar visitas! ¡Sácatela, güey! ¡Gracias! ¡Gracias!